Gadiel cuando yo llegaba a la casa, no me quería, o sea, era una persona extraña para él, ¿no? No estaba acostumbrada. Y poco a poco me iba ganando su cariño, su amor, mejor dicho, y la confianza más que todo del niño, ¿no? Al mes y medio recién se adaptó a mí. Cada vez que me veía y empezaba a conocerme, ya se alegraba el niño, o sea, me decía mamá cala, mamá cala. Y así, iba creciendo el niño, y así poco a poco nos íbamos, nosotros íbamos cariñando, la mamá también. Y hemos tenido un buen apego, porque siempre donde me veía, él siempre corría hacia mí. Como un hijo más se los ve a él, ¿no? Para mí ha sido bastante importante tener el programa CUNAMAS, que me ayudó bastante. ¿Cómo debo yo de mamá criar a mi bebé, no? Más que todo nos da ese ánimo, ¿no? De seguir para poder enseñar a nuestros hijos, ¿no? El año pasado él concursó en el colegio, ¿no? Yo de mamá no sabía, ¿no? Que había dado él su examen. Y cuando él vino, me dijo, no mamá, me dice, yo he entrado a un concurso. Me dije, yo le digo, ¿cómo así? Le digo, sí, mi nombre está ahí en el colegio. Me dice, mi nombre está pegado ahí. Yo no le creía a Gadiel. Y su papá le toma foto, ¿no? Y ahí sale, pues, su nombre. Y que había participado en primer lugar en el concurso de matemáticas. Bueno, yo les digo a todas las mamás, ¿no? Que el programa CUNAMAS es muy bueno, ¿no? Para que puedan, nuestros hijos puedan desarrollarse desde muy pequeños, ¿no? A inculcarlos en el camino, ¿no? Correcto, ¿no? Que ellos tienen que aprender desde muy pequeños, ¿no? Gracias al gobierno por su apoyo que nos brinda cada día, ¿no? Y que el programa CUNAMAS siga desarrollándose más, ¿no? Para todos los niños que necesitan.